Gracias por darme la palabra. Adelante. Compañeros senadores, México está harto de la simulación. Hablemos sobre la madre de todas las simulaciones, las empresas fantasma y las facturas falsas. Existen muchos delincuentes de cuello blanco en México y saquean al país desde el anonimato. O bajo el disfraz de prestigiados expertos en administración o en finanzas o expertos en negocios. Roban cómodamente sentados frente a sus computadoras. Son los avesados técnicos de la trampa. Maestros del fraude que se especializan en engañar al gobierno para enriquecerse a la mala, en secreto, a expensas de los mexicanos. Se estima que se roban 500 mil millones de pesos al año. Más o menos, ni siquiera podemos saber la cifra exacta. Estoy hablando de los evasores de impuestos. Los que no pagan impuestos. Esos que han sido muy exitosos en su forma de estafar a los mexicanos. El SAT ha detectado aproximadamente 10 mil empresas de facturas fantasma que ni son empresas ni son fantasma. En realidad son células del crimen financiero y el robo a nuestro país es alarmante. Esta es la simulación del siglo. Se ríen en la cara de quienes sí pagamos impuestos, de quienes sí cumplimos con la ley. Estos delincuentes de traje y corbata se dedican a simular operaciones, a hacer doble facturación y a generar facturas falsas. Abusan del sistema fiscal al deducir gastos mediante facturas electrónicas de eventos que no existen. Como resultado de esta tranza, esos miles de millones de pesos no ingresan al fisco. Son miles de millones que nunca llegan a programas sociales, a infraestructura, a construcción de viviendas, de hospitales. No se invierten en medicinas, en útiles, en uniformes escolares, en fin. Son miles de millones de pesos que no llegan a quienes más los necesitan. Ellos, esos delincuentes de cuello blanco, lucran con la pobreza de la población para llevar vidas de lujo. Se burlan de las leyes, le sacan la vuelta por cualquier resquicio para no pagar impuestos y hasta se felicitan entre ellos porque se creen muy listos. Son ladrones orgullosos de su propia habilidad para el engaño. La propuesta que hoy someto a consideración de ustedes no pretende ser la solución final a este enorme y complejo problema, pero es un paso, aunque parezca pequeño. Es un paso para contribuir a que el fisco tenga mejores elementos en la ley para poder cobrar impuestos y al mismo tiempo darle certeza jurídica a los ciudadanos responsables, a los que sí cumplen, a los que sí pagamos impuestos. Propongo reformar el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Este artículo fue creado en el año 2013 para detectar y para sancionar tanto a los simuladores que emiten comprobantes fiscales sin contar con activos ni personal, ni infraestructura, ni capacidad material o que se encuentran no localizados. Y también fue creado para detectar y sancionar a quienes reciben estos comprobantes falsos para deducir impuestos. Se trata en específico de lo siguiente. Uno, eliminar el supuesto de no localización de las factureras como causa de inexistencia de operaciones, porque esto no tiene nada que ver, ya está penado. No confundamos para que no se nos escapen ni el facturero ni el que le compra. Dos, determinar los lineamientos y plazos para el procedimiento contra las empresas que compran facturas falsas. Tres, determinar también un plazo de 50 días para que la autoridad fiscal emita la resolución en el procedimiento contra las empresas que deducen en forma tramposa. Cuatro, precisar que si la autoridad fiscal no emitió en el plazo legal la resolución de las empresas simuladoras, no puede volver a revisar los mismos hechos. Porque en la medida en que se deje abierto un aspecto de inconstitucionalidad, se nos escapan los factureros y sus clientes. Es nuestra obligación reforzar el marco jurídico, en este caso el sistema fiscal. Hay que fortalecer los derechos legales de quienes cumplen cabalmente con el pago de impuestos y hay que detectar, acotar y castigar a quienes se ufanan de dominar la ingeniería financiera para evadir el pago de impuestos. Senadores, les agradezco que me hayan escuchado. Gracias, senadora Lili Tellez. Sonido, por favor, al escaño de la senadora Blanca Piña.